hola hola que tal estáis bienvenidos un día más a mi canal que como ya les recuerdo siempre mi nombre es karina y mi canal como aparece acá abajo es karil pam ahora bien vamos con el vídeo el vídeo es favoritos de octubre porque bueno ya terminó el mejor mes del año y ahora viene el segundo mes del segundo mejor mes del año que es navidad y porque digo que el mejor mes del año porque me gustan más los maquillajes que puedo hacer puedo ser más creativo para halloween que para navidad porque navidad o sea son los ojos podemos hacer cosas en el rostro pero no es lo habitual y no los que ustedes buscan porque yo no creo que ustedes vayan con una mitad de cara o la cara completa vestidas yo que sé de grinch del grinch o de un elfo sabes en navidad pero en cambio en las fiestas de halloween es otra cosa uno puede ir vestida de payasos de fantasma calaveras etcétera etcétera entonces ahorita vamos a hacer y los productos que usamos en el mes de octubre cuáles fueron nuestros favoritos ahora bien vamos a empezar con el vídeo y ver cuáles fueron bueno como la temática sigue es de la del mes de octubre los productos que más usé fueron productos para maquillaje de fantasía vamos a llamarlo así y uno de los productos que me gustó mucho fue que no lo usé tanto porque el maquillaje no lo me pete si no lo ameritaba pero es la sangre que trae este kit este es el kit de pan glow glow blood and glow horror paint kit se supone que puedes hacer trae una luz ultravioleta v en la que te puede servir porque estos tiene con esa luz brillan en la brillan en la oscuridad pero es la sangre que esta es la uv fake glow en gel y la fake block en gel esta es más pastosa y más oscura como si cuando se seca la sangre y esta es como si recién te cortaras entonces me gustan esas dos texturas fue lo que usé el otro no lo he usado este año pero sí en otras ocasiones bueno el siguiente producto es este que es una paleta de spec effects x es decir espectro s fx y es un face paint esto es en tiene 8 el productos en crema altamente pigmentado y es para profesional para efectos especiales y bueno es esta paletita es así yo lo guardo con su caja porque me gusta guardarla y es como ven yo estoy tocando pan en el blanco y tenemos este que es como para morados o pues traemos en la piel esto es como un tono de piel más claro para contornear para seguir haciendo uno black eye como se llama esto un ojo morado y un morado el blanco negro esto es la sangre envejecida estas venas o descoloraciones que no lo he usado igual que este no lo he usado y este que es como sangre fresca lo que cambia es la tonalidad este lo usé para algunos creo que para y más que todo esta paleta y me gusta porque da un resultado bastante natural y bueno ejes en crema y no lo uso tanto porque es más difícil de sacar pero me gustó el resultado que tuve este año con él capaz es porque he estado aprendiendo más sobre maquillaje de rostro ok bien sigamos esta paleta que es la que uso cuando tengo que sombrear o algo o sea hacer las arrugas y tal y es porque tiene variedad de colores en tonos grises marrones etcétera y tiene un negro bastante potente y eficiente entonces esta es la que suelo usar más que todo este tono estos y estos tres ok entonces esta es como mi básica para maquillaje de halloween cuando tengo que hacer arrugas la siguiente que he estado usando como para variar y no usar siempre esa es esta de sueva es la que usé más que todo en los maquillajes finales y básicamente usé este urban culture lonely city y two clocks creo pero básicamente es esta porque son mates y no tengo igual que estas son mates y no tengo que estar pensando buscando sombras mates porque ya tengo estas y me sirven para lo mismo crear arrugas o alguna imperfección que necesite o sea el claro oscuro que tenemos que hacer después pasamos a la que siempre uso para este tipo de maquillajes que es la única que tengo de aqua color creo online que bueno como ven este ya se están gastando estos tonos que son los que más uso así que debería pensar maquillajes hacer con estos tres verdad que casi no uso bueno el azul es el que más usado y creo que lo usé este año para lo de el joker y más nada pero bueno creo que es una marca de aqua color bastante buena así que se las recomiendo lo que he estado usando mi favorito este ya se me está acabando le estoy sacando el máximo provecho y es el uran decay en shadow primer portion original así que cuando se acabe lloraremos este que igual ya se está acabando creo que está por aquí lo que pasa que estaba acostado y es el primer cloreal infalible y es para mantener el maquillaje por más tiempo la base del mes que lo he estado usando porque me mantenía hidratada la piel cubre bastante y para los maquillajes de halloween que hacía o los maquillajes normales que hacía me funcionó bastante bien y es la de 20 beauty en el tono 150 la profe del hidratate y se hidrache hidraten longwear foundation que es la base hidratante la de larga duración de frente vivir para que la ronda y máscara de pestaña esta es la que está usando más que todo tanto en los maquillajes como en el día a día porque me las alarga y no se me quedan apalmazadas y es el la máscara de pestaña del médico por haber profesional pero es así flash flash este máscara pega para las máscaras pestañas tengo una reseña de esta en el canal y es la pil o que me fascina porque es fácil de quitar fácil de poner fabuloso estupendo el labial rojo que se para creo que este es uno de los que labiales que más gusta este año en octubre y es en el tono 0 1 si quieres un rojo verdadero es un rojo que no es ni muy azulado ni muy anaranjado este es de sepa y por último este delineador negro que me gusta como pigmento no es a prueba de agua pero miren lo negro que pigmenta y por eso me gusta es el master drama coel liner dura 16 horas hasta 16 horas y es ultra black y por eso me gusta porque se desliza suave como vieron y negro así que puedo hacer cualquier ahumado o por añadir la potencia a los maquillajes con este delineador y estoy quitando y ves es muy difícil no es va a prueba de agua pero bastante difícil y bueno eso han sido los favoritos de este mes de octubre como ven se fue como más en productos de pintacara face paint o efectos especiales para halloween pero bueno fue lo que más usamos este mes así el mes de octubre así que que podíamos esperar no de cuál iban a ser nuestros favoritos ahora bien si te gusta este vídeo de favoritos no olvides darle me gusta para yo saber que te está gustando este vídeo compartirlo con tus amigos nuevos para llegar a más gente y nos vemos en el próximo vídeo bye recuerda que si no lo has hecho todavía te puedes suscribir para esto te voy a dejar una cara flotante aquí o si no lo puedes hacer por el botoncito rojo que aparece acá abajo también te voy a dejar el último vídeo por si quieres seguir viendo consumiendo contenido de este canal y un vídeo que voy a elegir en la edición que pondré por aquí bye